ANX El Orfano Buenas tardes El Orfano El Orfano La Hopefully La Pluto La Inicie mexica Cuando solo empieza Duele la cabeza La Sakura ¿Quién puede tomar La fuerza del mar Que se mete por tus penas? Lo caliente del santo Que se te ha metido Y no tenés la grieta llena ¿Quién puede parar Eso que al bailar Descontrola dos caderas Y eso es pollo Que lleva por dentro Y le dan todo Te lo metes en pie, una mano arriba, cintura sola, a media vuelta Y salte de tu mano, no te quites ahora, que tu solo empieza a mover la cabeza Y salte de tu mano, para el salario me loco, para el no falla violando Que en valliga pegado, quiero que te loco, para el salario me loco Para el no falla violando, que en valliga pegado Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio No te canses ahora, ya no solo empiezas, mueve la cabeza Danza cururo, balanza que es una locura Morena, ven y a mi lado, que va a ficar perado Quiero ver en ese futuro, balanza que es una locura Morena, ven y a mi lado, que va a ficar perado Hoy, 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 oi Es para quebrar, futuro, vamos a danzar, futuro, muy Hoy, 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 se ya os Amores, no lo irá a transmitted a danzar, futuro, muy Vamos a fallar Arré, cayo en el que nosujemy, sinfonos, al mediano, que va a ficar perado No te canses ahora, no solo empiezas, no menos, no, no Gracias por ver el video.